Me gusta las chicas como tú, sencilla, bonita y natural Me gusta tu forma de mirar, que con ella pareces hablar Quisiera tenerte junto a mí, y poder tus manos apretar Quisiera contigo ser feliz, y amarte y amarte una vez más De esas y mil cosas más, quisiera contigo No me hagas esperar, y ven que ir contigo Quisiera besarte sin cesar, hasta que me digas ya no más Y trabar el zumo de tu piel, tan dulce como la misma miel Quisiera contigo caminar, el maravilloso atardecer Cianas y montañas recorrer, y amarte y amarte una vez más De esas y mil cosas más, quisiera contigo No me hagas esperar, y vente conmigo mi vida Quisiera contigo, vivir el amor más bonito que nadie ha vivido Quisiera contigo, formar un hogar para siempre precioso cariño Quisiera contigo, acariciarte y en un estado difundirlo Quisiera contigo, estar para siempre a tu lado juntito, juntito Quisiera contigo, alasarte, mimarte, tenerte y besarte Quisiera contigo, ay que sabroso A mover los huesos Quisiera contigo, estar en tus brazos como si fuera un niño Quisiera contigo, oye y negrita que lo que quiero es cariño Quisiera contigo, caminar en lindos lugares como te he prometido Quisiera contigo, para abrazarte, para besarte y para hablarte al oído Quisiera contigo, quisiera ser dueño de tu amor Quisiera contigo, quisiera contigo, el único esclavo de tu corazón Sencilla, bonita y natural Me gustan las chicas como tú Con tus ojos preciosos y tu cuerpo angelical Me gustan las chicas como tú Tu sonrisa y tu lindo caminar Me gustan las chicas como tú Son cosas que me enloquecen y me ponen a temblar Me gustan las chicas como tú Eres una obra de arte para admirar Me gustan las chicas como tú Me gustan las chicas como tú Sencilla, bonita y natural Me gustan las chicas como tú Me gustan las chicas como tú